Hola Junior B, ¿cómo estás hoy? Espero que estés feliz y bien. Bueno, hoy es el 24 de agosto de la mañana. ¿Es frío? No, 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 no. Es el de la mañana, ¿sí? Y es el sol y el caldo. ¿Cómo vamos a trabajar hoy? Hoy vamos a empezar a trabajar con las cut-out pages. ¿A qué llamamos cut-out pages? A las páginas que están en la parte de atrás, ¿sí? De atrás, en este caso, vamos a trabajar hoy con la página 73, ¿sí? Donde vamos a practicar la siguiente estructura. Vamos a practicar todas estas estructuras, estas estructuras oral and written, oral y escrito. 73, que vamos a practicar toys, ¿y qué estructura vamos a practicar, gramatical vamos a practicar ahí? Is it a más un toy? Un toy, yes it is, no it isn't. Y, on page 75, we are going to practice family members y la estructura has. En esto vas a preguntar, has teacher Ruth got a baby? Yes she has, no she has. Lo dejamos por ahí. La teacher Ruth va a trabajar mostrándote cómo vas a hacer con copias, pero vos vas a cortar de tu librito las cut-out pages, por eso se llaman cut-out pages. ¿Qué vamos a necesitar siempre que trabajemos con cut-out pages? Vos ya trabajaste con cut-out pages en Junior A. Así que vas a saber que es muy importante tener scissors, tener hojas blancas o de colores, ¿sí? Un bolígrafo, pen o pencil, ¿sí? Y después voy a explicar las pages que vamos a hacer de tarea. ¿Está claro? ¿Estás listo? Bueno, so, let's go, let's go, let's go. Es importante que, como empezamos a trabajar desde la unidad 1 hasta la unidad 8, pronuncies toda la parte y hagas todo lo que yo te pido en la parte oral y después en la parte escrita, porque si te quedó alguno, si te quedaron algunos de los contenidos, no, que no entendiste o algo, esta es una de las posibilidades que tenemos para revisar todo de vuelta con las cut-out pages, que vamos a trabajar oral and written, oral y escrito, o sea que es súper, very, very important that you practice the oral, practicamos el oral en casa, ¿sí? ¿ok? Siguiendo todo lo que la teacher me va planteando, ¿sí? ¿Is it clear? Right, yes, teacher. ¿Ok? Nadie recorta nada todavía. Vamos a hacer la parte oral primero de las dos, de las dos gramáticas, de las dos pictures y después vamos a ir a la explicación de cómo vamos a hacer la parte written, la parte escrita. ¿Is it clear? Yes, ok, good. The first thing you are going to do, the first thing you are going to do is this. Okay, so, can you see the objects? Yes, ok. So, the first thing I'm going to ask, watch this, y vos me vas a contestar en casa, ¿sí? Ok, watch this, it's a watch, yes. Watch this, it's a ball. Watch this, it's a bike. Watch this, it's a robot. Watch this, it's a scooter. Watch this, it's a game. Vamos a ponerla, vamos a ponerla, computer game. E-P-C, game. PC game. Watch this, it's a... A vos la escribiste abajo, ¿eh? Rocket. Watch this, it's a computer. Vos escribiste abajo, siempre la misma respetando adentro del cuadradito. Todavía no escribís nada, ¿eh? Ok. Watch this, it's a racket. Yes, ok. ¿Is it clear? Good. Bueno, vamos a hacer una ronda con watch this, yes, con todos estos objetos. Cuando yo diga round of questions, ya sabéis que viene la ronda de... Are you ready? So, we have round of questions. ¿Ok? Watch this, ¿qué es esto? It's a... Vamos a practicar watch this. Watch this, it's... E o an. Si la palabrita comienza con una vocada. Ready? There you go. Watch this, it's a what. Watch this, it's a ball. Watch this, it's a bike. Watch this, it's a robot. Watch this, it's a scooter. Watch this, it's a PC game. Watch this, it's a rocket. Watch this, it's a computer. Watch this, it's a rocket. ¿Sí? Ok. En casa tenés que hacer watch this, it's a... Con cada una de estas. ¿Ya está? Pones en pausa el video. Por eso yo me corro. Pones en pausa el video. Y empezás a preguntar uno por uno. Listo, me fui con esta estructura. Bye, bye. Y voy a ir a otra estructura. Que esta sí va a ser la que vamos a practicar. Escrita. Is it a... Más un juguete. Possible answers. Yes, it is. O no, it isn't. No, it isn't. Are you ready? Yes. Ok. Ready. Steady. Go. What... Perdón. Is it a watch? Vamos a ponerla así. Tick. Cross. Tick. Cross. Tick. Cross. Tick. Cross. Tick. ¿Está? Pueden hacer un tick para hacer algunas yes, it is. O no, it isn't. Es el tone. Yes. Ready? Ready. Steady. Go. Is it a watch? Yes, it is. Is it a ball? No, it isn't. Is it a bike? Yes, it is. Is it a robot? No, it isn't. Is it a scooter? Yes, it is. Is it a PC game? No, it isn't. Is it a rocket? Yes, it is. Is it an elephant? No, it isn't. Is it a racket? Yes, it is. Is it a bike? No, it isn't. Is it a PlayStation? No, it isn't. Is it clear? ¿Ok? Con todos los animalitos, con todos los objetos, perdón, practicamos. ¿Is it a? ¿Is it a? Yes it is, no it isn't. ¿Yes? ¿Ok? Listo. Terminé con este tema. Y ahora me voy a la otra cosa que voy a proyectar, a la otra imagen. Porque primero hacemos escritos, hacemos una ronta. Perdón, orar. Y después escrito. ¿Yes? ¿Estás listo? Bien, bien, bien. Me voy a la family. Un poquito más chico. Un poquito más. Y ahí estamos. Ok. Bueno, yo te pregunto informalmente, ¿Who's this? Vos me contestás en casa. It's mom, it's dad, it's... ¿Yes? Ok. ¿Who's this? It's mom. Who's this? It's dad. Who's this? It's sister. Who's this? It's brother. Who's this? It's a... Baby... Sister. Who's this? It's baby brother. Y acá vamos a hacer una pregunta muy copada, que va a ser la siguiente. Acá escribo la pregunta, la marker question. Has, teacher, T es teacher, Ruth, got a... Un miembro de la familia. Yes, she has. No, she hasn't. No, she hasn't. No te vayas a comer ninguna de las palabras. Has, teacher, Ruth, got a... La A, delante de cuando vas a nombrar un miembro de la familia. Is it clear? Ready. Vamos a ponerle T, lo importante es poner T, cross, T, cross, T, cross, T, cross, T, cross. Okay, ready, steady, go. Has, teacher, got a mom? Yes, she has. Has, teacher, Ruth, got a dad? No, she hasn't. Has, teacher, got a sister? Yes, she has. Has, teacher, got a brother? No, she hasn't. Has, teacher, got a baby sister? Has teacher got a baby brother? No, she hasn't. Has teacher got a grandmother? Yes, she has. Has teacher Ruth got a grandfather? No, she hasn't. Is it clear? Otra vez lo mismo, haces una pausa, haces una round of questions solito con Has teacher Ruth got a mom? Yes, she has. Has teacher Ruth got a dad? Yes, ok. Terminado esto? Yes, ok. Ahora sí, vamos a ir a las pages, a las cut-out pages. Preparar una hoja blanca, así, o de color. Acordate que yo trabajo con la copia, pero vamos a ir, como ya sabéis, como hicimos en primer grado, vas a sacar las dos hojas, las 73, vas a cortar por esta línea de puntos. Yes, is it clear? Tuk, 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 tuk. Vas a las 75 y vas a cortar por la línea de puntos. Tuk, 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 listo. Una vez que lo tenés ahí, sacás, pones el libro en otra parte y dejas solamente papel de color o white, glue, scissor y puedes hacerlo con fibra también, eh. Un lindo momento para trabajar con fibra, ok? Good. ¿Qué es lo primero que hizo la teacher cuando practicó la forma escrita en la pizarra? Escribió los nombres de los objetos, ok? Is it clear? Good. So we are going to write the name of the objects, ok? Good, good, good. Sorry, pero se mancha al usar el negro, pero yo uso el negro para que vos veas mejor, pero manchas mucho la pizarra y queda un poco de frilita. Pero bueno, ok, bueno, the first thing you have to do is to write the objects, the name of the objects. For example, watch, yes, watch, ball, bike, robot, scooter, a PC game, racket, a PC game, racket, computer, a PC game, racket, computer and racket, así. En cada uno de los objetitos, listo. Bueno, ahora viene la parte que hacemos esto, atención, eh. Mira, yo quiero que tengas hasta técnica para cortar esto, porque acuérdate que cuando venís acá, hacemos unas calladas pages aquí, y aquí no tenemos todo el tiempo como vos tenés en casa. Aquí tenemos one hour, y se tiene que repartir entre lo que hacemos oral y escrito. Entonces necesito que tengas movimiento, que te muevas. Y técnica. Ahora, costados, pan, costado, pan, tengo dos pedacitos, tres líneas, one, two, dos líneas. Y ahí empiezo a cortarlas, one, two, one, two, one. Nota. Y me pasa la vida, no. Con técnica, ¿yes? ¿Y si es clear? Entonces corto el último scooter ahí, junto mis papelitos, mis cards. ¿Yes? ¿Ok? That's big. Al basurero, nada de ensuciar la casa de mamá y papá. ¿Yes? O de la abuela, o de la casa que esté... Por ahí estás haciendo la tarea en otro lado. Bueno. Papel blanco. The date, la fecha. Today is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Ah, Monday. The 24th of October, November of August. August. Ahí se me movió un poquitito. Bueno, fecha. Y voy a poner el tema que estoy practicando aquí arriba. Is it a... Yes, it is. Ya te muestro, ¿eh? No, it isn't. Así. ¿Yes? Ok. Good, good, good. Monday, the 24th of August. Yes. And then you have el tema que practicamos en esta cutout. Is it a... Yes, it is. No, it isn't. Y vamos a poner, ¿qué página es? ¿Qué página es? Seventy-three. P-seventy-three. ¿Por qué? Para que no te mezcles, porque después me vas a tener que mandar esto. Yo te voy a pedir la fecha. ¡Ah, después de leer el trabajo de la fecha y tal! Entonces, nos vamos a colapsar. Ok. Atención. Pay attention. Get. Blue. Ready. Pam, pam, pam. Solo en esta parte de arriba, Blue. Porque tengo que poder levantar el papelito si quiero, ¿eh? Porque necesito espacio para escribir. Solo aquí en la parte de arriba. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Ahí. Que no se pegue esto porque la fecha le puso goma en donde no era. Pam, 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 pam. Ok. Bueno. Dejo espacio aquí para escribir y pego aquí. Yes. O lo vas a cortar, obviamente, súper mejor porque tenés más tiempo, ¿sí? Ok. Pero siempre acuérdate de esa técnica. Hace de cuenta que estás en clase. Yes. Ok. Good. Good. Bueno. Atención. Ahora te muestro cómo estamos. Y vamos a escribir abajo, question and answer. Le vas a poner un tic, una cross. Un tic, una cross. Un tic, una cross. Un tic, una cross. Un tic. Is it a racket? Yes, it is. Is it a, y ahí tengo que poner otra cosa. Is it a ball? No, it isn't. Una cosa falsa. Is it a ball? Yes, it is. Cierro signo de pregunta. Is it, eh, acá me quedo espacio, puede ser aquí. Is it, eh, ¿qué puedo preguntar ahí? Is it a cat? No, no, it isn't. Y así con todos los otros objetos. Yo te muestro con alguno para que veas cómo es la organización. Entonces, primero pongo nombre a todos los objetos, ya cuando, antes de cortar. Después, cut and brew, corto. Y después, pego. Y dejo lugar, espacio para que me quede la pregunta. Is it a racket? Yes, it is. Pongo tic, tic, cross. Tic, cross, tic, cross. Is it a racket? Yes, it is. Esta tiene una cruz. Entonces, voy a preguntar otra cosa que me sale negativa. Is it a ball? No, it isn't. Ball. Is it a ball? Yes, it is. Rocket. Is it, tengo una cruz ahí, eh. Is it a cat? No, it isn't. Y aquí también abajo me queda espacio. Para escribir abajo, levantando la picture. O puedo hacer aquí arribita. ¿Te muestro? I show you. Is it a robot? Yes, it is. Acá no te tiene que ayudar mamá ni nadie porque vos ya sabés cómo es esto y aparte tenés que hacer a la par del video con la teacher. Vas poniendo pausa y vas haciendo. Y así con las otras. Listo. Entonces, mi primer cut-out page ya está lista. La voy a poner por aquí. Y me voy a la otra cut-out page. Voy a poner por aquí también. Ahora no voy a necesitar esa parte. Cut-out page. ¿Qué es lo primero? The first thing you have to do? Write the members of the family. Mom, dad, sister, brother. Repeat with the teacher. Repito con la teacher. Mom, dad, sister, brother. Baby brother. No, era una baby sister. Baby sister. Porque tiene una florcita. And baby brother. Que tiene el car. Baby brother. Grandmother. Grandfather. Yes, is it clear? Sisos. Corto. Costado. Costado. Pac medio. Del medio. Dust thing. Madre, está sucio, eh. One. Two. Three. Four. Five. Six. Listo. Mira qué rápido, ¿no? Ta-da-da-da-da-da-da-da. Okay. The date. Monday. Tuesday. Wednesday. Thursday. Saturday. O Sunday. Ah, yes. Monday. October, November, August. August. Y pongo qué tema voy a practicar. Primero la página, que era la página setenta y cinco. Es una cut-out page de la setenta y cinco. Y voy a practicar. Has teacher Ruth got a con un miembro de la familia? Yes, she has. O no, no, she hasn't. Yes. Vamos a hacer las cut-out pages porque ya trabajamos con contenidos que sabemos, estamos practicando, ¿sí? Y nos podemos dar el lujo de hacer todo recopado. De nuevo. Yes. Pic, 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 pic. Muestro aquí. Solo en la partecita de abajo para poder levantar la picture. Puedes ponerla más encimadita a todas, ¿sí? Yes. Okay. Miembro lijita. Ahí. Solo en la parte de arriba. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. No importa si sale un poco, ¿eh? Para no gastar otra hoja. ¿Y es? O si no, cortarle un poquitito más los bordes. ¿Y es? Que te queden más pequeñitas. ¿Y es? Porque tenés más tiempo en casa. ¿Y es? Okay. Espacio arriba, espacio abajo, porque acá por eso quise hacerlas más juntitas, para que me quede espacio en el medio. Yes. Okay. Hice clear. Y espacio aquí. Allí. One. Ready? Pongo tick, cross, cross, tick, tick, cross, cross, tick. Y hago preguntas abajo. Has, teacher, T-R. Teacher, Ruth, got a dad? Yes. She has. Puedes hacer con otra de acá abajo, ¿eh? Okay. Por aquí abajo. Has, teacher, Ruth, got a sister? Y dice una cruz. No. No. She hasn't. Esto es un buen momento, si tenías problemas con what she got, practicar con las famosas cut-out pages. Entonces, fecha, page 75, que es la cut-out pages, page 75. Pongo el tema que estoy practicando. Has, teacher, Ruth, got, que es has got. Eh, acuérdate que para él y para ella usábamos has. Yes, she has. No, she hasn't. Y voy a pegar. Acuérdate que primero pones that, mom, todos los miembros. Después, cuando están pegados, ponemos tick, cross, tick, cross, tick, cross. Y hacemos una question. Acuérdate que para pegarte tiene que quedar un espacio aquí y otro espacio aquí. Yes. Para tu question and answer. Has teacher, Ruth, got a dad? Yes, she has. Has teacher, Ruth, got a baby brother? No, she hasn't. Has teacher, Ruth, got a brother? No, she hasn't. Has teacher, Ruth, got a grandfather? Yes, she has. Y dice una abajo para que veas. Has teacher, Ruth, got a sister? No, she hasn't. And that is all. Y eso es todo. Y ya tenemos dos cut-out pages donde practicamos las unidades one and two. ¿Qué temas? Is it a? Y has got más miembros de la familia. Is it clear? Tarea, page 71 and 72 from the activity book. Yes. Find and circle, then write objetos. Encuentro en el crossword. Y después join. A ver qué se forma. Y abajo ponemos it's a. Page 72. My family. Lo que practicamos en casa. Vamos a practicar aquí. Yes. Write a family members. Look at the girl cousin in exercise one and write yes or no. I've got a sister. Esta chica tiene una sister. Voy a mirar ahí el árbol. Yes. Y ponemos yes or no. ¿Ok? Is it clear? Good. Well. See you next class. Bye bye. Do homework. Bye bye, Junior B. See you. See you. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye. Bye 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 bye. Bye 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 bye.